Ahora, sobre la posibilidad de incluir la cadena perpetua revisable que está defendiendo el Partido Popular, ¿usted qué opina? Yo creo que sobre el tema de, en primer lugar, vaya por delante dos cuestiones. Primero, que los jueces estamos para juzgar y aplicar la ley, que por tanto las leyes las dicta el Parlamento. Punto primero. Si el Parlamento, la cadena es plena perpetua, pues me parece perfecto. Que se produzca un debate social también me parece bien. Bueno, dicho esto, en España la delincuencia es de los países que lleva unos cuantos años descendiendo, es de los más bajos en delincuencia. Las cárceles españolas son las que están más llenas. El nuevo Código Penal, la reforma, si por algo se caracteriza, es por su endurecimiento, con medidas alternativas. Este país, el Código Penal, rige el principio de cumplimiento de penas íntegras. El término medio de aquellos países como Francia y Alemania, donde existe la cadena perpetua revisable, revisable, que es extremo importante, revisable, viene a tener una duración de 19 o 22 años. En ese contexto hay una necesidad de establecer la cadena perpetua, ustedes lo dirán.